Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo más de R6 En este caso vamos a hablar un poco sobre el nuevo Jager, la verdad, vamos a decirle adiós a Jager Sé que estoy en ataque, lo sé, pero la verdad es que si me pongo a buscar partidas en defensa Pues bueno, nos podemos tirar aquí todo el día para sacarnos una partida Así que eso es lo que no queremos, voy a ver el fob que tengo porque veo como el juego raro, la verdad ¿Lo ves? ¿Lo ves? Tenía el fob a 60, tío Lo veía raro, ¿sabes? Digo, tío, veo raro el fob, ¿sabes? Tipo, lo veo raro, tío, no sé Vale, ahora sí, vea, va, va, va a salir de caña Ah, bueno, que ya han muerto todos, pues perfecto, tío, perfecto, la verdad, muy bien Sinceramente, yujuuu, viva Spawn Vamos a decir, amigos Así que nada, hoy vamos a jugar con el antiguo Jager, por así decirlo Que en cuanto empiece, en cuanto empiece Neon Down Va a ser uno totalmente distinto Y se van a hacer cosas que ahora mismo, pues bueno, ya no se van a poder hacer Por ejemplo, el tema de jugar agresivo con el Jager Ahora estar seguro Bueno, al 100% porque tienes un Jager al lado Un Jager al lado Ahora no lo vas a poder estar Tipo, no vas a tener esa seguridad que te daba el ADS antes, ¿sabes? Entonces, pues como digo, a ser Nos vamos a tener que acostumbrar a jugar el Operador de otra manera totalmente distinta A lo que estamos acostumbrados a jugarlo Pero bueno, es lo que hay realmente La verdad que, bueno Bueno, ahora lo comentamos Ahora cuando empiece la ronda lo comentamos Bueno, lo que iba comentando El tema de, bueno, una cosa antes La anterior ronda no la habréis visto más que nada Porque nos han ganado bastante, bastante nice Simplemente han ido abajo, lo han jugado bien Y nos han ganado, ¿no? Con una estrategia bastante, bastante XD, la verdad Pero bueno, lo que iba comentando Y si me gusta uno el cambio realmente, ¿no? A ver, por una parte me gusta Y por otra no, lógicamente A ver, por la parte que me mola el cambio Es por la que vamos a tener A un personaje que hemos tenido siempre en el juego Como que siempre se ha utilizado para lo mismo Que siempre se ha utilizado igual Ahora va a cambiar todo eso Quiero decir, lo vamos a utilizar de otra manera Vamos a hacer cosas de otra manera Cuando tengamos una ADS cerca O cuando tengamos a Jagger cerca Es a lo que me refiero con eso, ¿no? Y es eso lo que me puede llegar a gustar Del... Del cambio, ¿no? Pero por otra parte No me mola porque ahora Es como que no vamos a estar seguros Vale, tú Vale, tú un poco en piano Ok, pero tengo que llevar cuidado con... Con Roja, tú Que creo que hay uno Lo escucho Hostia, tú el ratón, bro What the fuck Me quedas sin alfombrilla Casi se cae el puto ratón, ¿eh? Ok Bueno Vale, ojo piano Voy a tirar piña al fondo Buena Nada, ese Todo es lo que iba comentando Por eso me gusta, ¿vale? Porque es algo Pues por así decirlo distinto Se va a utilizar el personaje De otra manera Totalmente distinta Pero por otra parte Que es la parte Que muchos de vosotros Quieres escuchar Es que lógicamente El personaje Ya no va a ser Lo de siempre Quiero decir Ya no va a servir Como siempre ha servido Bueno Lo que iba comentando Que por un poco más Madre mía Con mi inglés De orangután No me dejan allá Lo que os iba comentando Ahora, claro Con el cambio este Que va a recibir Jagger es como que Entre comillas Va a ser inútil Porque es que realmente Tener una DS Aquí al lado Tipo No te va a tener Totalmente seguro ¿Sabes? Tipo Quiero decir Ya no va a ser Realmente lo que siempre ha sido Tipo Ya no va a ser seguro ¿Sabes? Ya no va a ser seguro Tener aquí una DS Y tú saber Que mínimo Te va a parar Dos, tres Dos granadas ¿Sabes? Ahora no Ahora vas a tener El ADS aquí Y vas a estar inseguro Y que te tiren Dos granadas a la vez Y que la segunda Te la comas ¿Sabes? Entonces Pues es lo que os digo Es lo malo De este pequeño Nerfeo Porque esto es un nerfeo Claramente Es un nerfeo A este personaje Pero Eso es lo que no me gusta ¿Sabes? No me mola eso Tío Porque es como que Ahora el personaje Entre comillas Va a ser inútil ¿Sabes? Pero bueno La verdad Veremos a ver Cómo lo Cómo acaba saliendo Al juego Si lo acaban metiendo No Yo realmente estoy hablando Aquí de mal Pero esto está metido En los technicals de server Y no se sabe Si lo van a acabar metiendo No al juego normal ¿No? Pero bueno Eso la verdad Vale Van a abrir ¿No? Piano Si supongo Ok 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 Gracias En la derecha En la derecha En la derecha No en la derecha Aguantamos Aguantamos allí De momento No, man Es un brazo Se complica esto Vas a quedarnos aquí Tú Que no nos has escuchado No creo que sepan Que estoy aquí No creo que sepan Que estoy aquí Chavales Vale Aguantamos No Estaba arriba En la trampilla No lo he visto Bro Estaba Estaba arriba En la claraboya Tío Ah No La ronda Estaba Estaba ya aquí En cuanto el pavo Este estaba aquí Y ya estaba ganada Para los del otro equipo Pero bueno Lo que iba comentando Hay que ver Lógicamente Como acaba afectando Este cambio El personaje Bueno En RSS Y demás Cuando salga Para todas las plataformas Y todo Pero quiero que me dejéis Abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis En base a este cambio Si pensáis Que va a afectar Positivamente Al personaje Si se va a utilizar más O va a afectar Negativamente Se va a utilizar menos Yo me voy más Por la parte de la segunda Creo que va a afectar Muchísimo negativamente A Jagger Yo creo que se va a utilizar Mucho menos De hecho me atrevería A decirte Que Wama Y ahora se va a utilizar Un poquito más Que realmente también Lo han hecho para eso Para que Wama Y se utilice Un poco más Y demás Pero bueno Lo que os iba diciendo Tipo A mi realmente No me gusta Ese cambio Que le han hecho Me gusta por una parte Porque es algo distinto Es algo que nunca hemos tenido Y es algo que a mi Personalmente me va a dar Me va a dar contenido Bastante además Pero claro Para jugadores casuales Como soy yo también Para el competitivo Y todo eso Lógicamente Es un cambio malo Quiero decir Es que Jagger Ahora es como Que no sirve Sabéis Hago este tipo Hago este tipo De videos Para que vosotros Me dejéis En los comentarios Que pensáis Si pensáis Lo mismo que yo O algo distinto Que es respetable Ya lo digo Así que nada Vale Bueno Nos vamos a quedar aquí Jugando agresivos Vamos a ver Que podemos hacer Y vas a darle caña A tú Pero vamos Eso Hay que aprovechar Lo mismo va a pasar Con Ash Por ejemplo Que ya haré otro video Hablando sobre ella Y demás Pero es lo que te digo Lo mismo va a pasar Con ella Sabéis Ok Hola Hola Hay tres personas Bueno Se va a ir Van a hurtar Van a hurtar 100% Vale Vamos a aguantar aquí Marta otra Marta otra Nice Fridges no han abierto ¿No o qué? Y van en day free Vale Vamos a aguantar Vamos a tener cuidado Con Vickery Vale Se va el pavo Para Vickery Atrás no han abierto 100% ¿No? Campilla nada ¿No? Tampoco ¿O qué? Vale Se va por el pasillo Vuelvo Ok Vamos a aguantar aquí Vale Abre el conector Vamos a seguir aguantando Ojo Vickery Le pueden pushar por Vickery ¿Y tú? Le pueden pushar por Vickery Vale Tengo un pavo conmigo 30 segundos Aguantamos 25 segundos Ojo Vickery Vale Uno Vickery Solo falta en 15 segundos No Mantalo Mantalo Por Dios Buena Buena Si señor Buena 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 Eso es Bien jugado Tú Nice Me daba Que ahora le estoy empezando a dar caña Me va a salir de 6 chavales Que venía de jugar bastante Bastante poco Ahora le estoy pegando bastante caña Hoy también haremos directo Para la gente que se lo pregunte De más Y eso chavales Le estoy dando ahí Bastante fuerte Vamos a ponernos Una mirada Reflex En este caso Vamos a ponernos aquí El amuleto este Del chiche invitación Al que me dieron Con la skin exclusiva Que estoy sorteando Abajo en la descripción Que por cierto Quedan 8 días Para que finalice el sorteo Lo he visto hoy Así que Podéis participar Amigos Totalmente gratis Como digo Ok Vale Nice Pues como digo No sé Sabéis Tipo Yo lo veo así Chavales Por ejemplo El tema de Jagger Ahora mismo Como está Jagger Es que perfecto Es que realmente ¿Por qué lo han nerfeado? Tipo ¿Por qué le han hecho esto? Para que se utilice Wamai Porque es que para otra cosa No lo entiendo Quiero decir No tiene sentido Sabéis No sé Tío No sé La verdad Pero vamos No entiendo ¿Por qué nerfean Un personaje Cuando nadie Les ha pedido Ese nerfeo Jagger es un operador Que lleva muchísimo tiempo En el juego Nunca Nunca Bueno Si Bueno El tema de la Coge ya más Pero después de eso Nunca nadie ha hablado Sobre el personaje Que esté chetado Sabéis Nunca Tío Entonces es lo que os digo No sé Sabéis No entiendo ¿Por qué hacen eso? Vale Vamos a ver ¿Qué tal? Voy a poner aquí Otro ADS La verdad Para que no Bueno Si me pusieran piano Lo que sea Vamos a estar aquí agresivos Amigos Así que bastante nice Ok Vale Podríamos hacer spawn pick Realmente De hecho Buah Ya no me da tiempo Creo ¿No? No Ya no me da tiempo Ya no me da tiempo Tío Pero bueno Da igual No pasa nada Vamos a ver ¿Qué tal? Me tengo que pelar ya Voy a ver si me puedo pelar Tío Y nice ¿Sabes? Ok Vamos allá Vale Se ha subido para arriba Ok Has jugado un poco Ahora Si voy Ya que tenemos SADS 100% Nos aseguramos Que por lo menos Segt Stop moving Jager Again 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 No 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 Ok Ok Go, go, go Estoy jodido, eh Estoy jodido, eh, chavales Nooo, está en la trampilla Por favor No, otro en coca, bro Buena Buena, aguanta, aguanta, aguanta Eso es, pone al bandit Nooo, está en cigarros En cigarros Y son de... Smoke No me acuerdo, no sé cómo se dice cigarros Y son piano, be careful Yeah, yeah, yeah Va, amigo, la tienes, eh No, no, no le piques, no le piques 50 segundos, amigo, la tienes, eh Qué buena posición la del bandit, tú Buena, buena, buena Si es como un piano Va, 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 se la hace, chavales Confiamos, eh Confiamos, eh Se la hace, tú Be careful white Se la hace, tú Yo confío Buena poesía, la que tiene Buena poesía que tiene, eh Nooo Yo me tiraba, bro Yo me tiraba, tío Te va a hacer prefer, tío Buena No sé qué ha hecho el sledge Pero muy buena, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabes que bueno Un like, una suscripción se agradece Me motiváis muchísimo a seguir subiendo gracias al canal Nos vemos en el próximo vídeo, amigos Un placer, chao